todos saben que el lanzamiento estaba para el 15 de febrero se pospone ya sea para finales o a principios del mes de marzo finales de febrero o principios de marzo el lanzamiento del nuevo uniforme de Junior si es el 15 no, se pospone para marzo la razón, lo que pasa es que el escudo de Junior de las camisetas viene sin estrella ya lo he explicado por cual es la razón que Adidas utiliza los escudos sin estrella, es para evitarse de pronto cuando es a final de año el equipo ganó una nueva estrella a raíz de eso se retrasa en el tema de la indumentaria pero la junta directiva el señor fue a Char y dice eso no me gusta no me gusta yo quiero las nueve estrellas ay caramba a raíz de este tema se retrasa el tema de la presentación inclusive por eso dirata dirata más bien la presentación porque es que tiene sentido no tener las benditas estrellas yo ofrezco una solución aquí damos tiramos ideas buenas gratis sin ningún interés económico porque lo que queremos es mejorar las cosas pero yo porque tengo que cambiar el escudo si son nueve pero espera no no yo sé yo sé pero espera cual 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 cierra el micrófono te crees así yo sé yo sé lo sé lo sabemos lo sabemos que ya que ya porque no mantener el escudo con estrellas digamos en la parte oficial del club lo difícil o sea todos los materiales administrativos y simplemente mantener el escudo sin estrellas en el uniforme salomónica es esa decisión exacto porque no podemos tener las dos cosas porque yo entiendo completamente el punto de vista de Adidas porque por ejemplo hipotéticamente si Junior gana la estrella este semestre le toca rebajar las otras camisetas porque no tiene la estrella no solo eso Karina les toca rehacer la misma el mismo uniforme con una estrella más para el segundo semestre y además son 15 mil prendas o sea 15 mil prendas no son 15 mil camisetas como dije la vez pasada oye tú estás loco hay 15 mil camisetas son 15 mil prendas o sea de las prendas de Adidas que van entre camisetas medias bolsos chaquetas yo entiendo completamente el punto de vista los zapatos también me imagino si además zapatos entonces como con lo que dice Mateo o sea si uno es campeón ahora en el jerco entonces se van a perder 5 mil camisetas porque ya están estampadas con 9 estrellas el escudo si ellos quieren fijarse en esa pendejada porque para mí es una pendejada a mí o sea yo he dicho a mí si me gusta lo de las estrellas porque es algo como único eso me gusta pero al fin del cabo no me voy a llorar porque quitan las estrellas del escudo si ellos se van a fijar en eso entonces que el club produzca los uniformes y ya porque ellos están pidiendo una empresa que una empresa sube sus costos sube sus costos por un capricho de ellos y esto perdóname esto no es New Balance esto no es Humbro esto es Adidas esto es Adidas una entidad global y es que me sorprende porque no es una entidad local Mateo si habláramos de personas que no tienen experiencia en los negocios pero pero es muy claro que se tiene que entender el costo o sea y además que no será que ya no quieren hacer negocio con Adidas y se están poniendo difícil para salir de Adidas a veces uno dice y para que Adidas diga sabes que pero Adidas da billete no y no solo es el billete Rocha son las oportunidades las alianzas que se hacen que pasa Adidas trabaja con Junior y que hace eso nos ayuda primeramente nos abre a toda la red de jugadores y atletas que ellos tienen o sea nos ayuda incluso con los fichajes y dos nos ayuda con los partidos de pretemporada se podría hacer un torneo en Miami con otros equipos que también tienen Adidas las oportunidades de negocio y de ganancia que perdería el club por no trabajar con Adidas me parece una lástima entonces que no se fijan en un detalle que realmente no normalmente la empresa que crea los uniformes presenta el modelo enseguida y eso fue aprobado entonces ahora este cambio que no 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 no